bienvenidos a su programa finanzas con humor y seguimos desde la calle la animar pero desde mí con otro de la calle no estamos en la calle es cierto estamos míconos aquí con alexander iglesias por segunda vez en nuestro programa en esta segunda temporada gracias por invitación mi iconos de alexander iglesias que debo decir que no es que yo haya visitado muchos de mi vida pero este como un dealer particular el más película definitivamente se tiene un restaurante como que todo muy bonito y eso no será un egoísmo de ustedes que a pesar de tener estas estas altas gama de vehículos también tenga que tener restaurantes ahorita ponen no pueden dejarlo en margen no no lo pasa que como nosotros tenemos un detailing aquí la persona viene en lo que espera su vehículo y como en el restaurante ok es como un gancho y le dan tan duro como le dan con los vehículos en las comidas no no bien barato es muy barato el plato más barato que hay tendría que buscar menos pero algunos 500 nunca saben usted de los millonarios aquí hay una falacia por ejemplo yo vengo a buscar un vehículo y si yo quiero que no va a venir a comer algún hallante que va a comprar un vehículo eso me siento lo probé de todo y quiero comer barato no puedo claro que sí conoce que yo no voy a tener un vehículo y menos regalar un vehículo como está en estos tiempos por ejemplo a esta muchacha le regalaron un vehículo mclaren a vital y y no fuera que salió verdad que no 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 será aquí que otra que otra chapi ha venido que otra chapi le han regalado un vehículo de que otra que digo que ha venido no no tenemos tenemos primero que respetar los clientes de nosotros porque no podemos decir pero chapi no es nada a mí me chapea la madre de mis hijos me chapeo me chapeo porque me ha quitado el alma este momento aprovechamos para hacer el disclaimer de que los comentarios de los talentos de finanzas con humor son exclusivos de este talento claro hoy vital y sánchez un tremendo talento bien casada mi hermana salió de boca de pianos un show vital y es cierto te voy a mandar y así que tú tratas salió salió fue a telemicro y estuvo pernotando un año en boca de pianos un show y siempre ha sido agradecida alexander no es un tanto discriminatorio tener un dealer solamente de vehículos de altas gamas entonces la gente trabajadora la gente de abajo los padres de familia no tienen acceso a venir derecho a venir a comprar un carro no no te han dicho algo mal aquí vendemos carros de toda la cama sí claro pero eso es lo que yo yo no he visto uno que va pero se ha visto un animal de esa de alta cama el mío que es chino cuando estaba entrando se sintió ofendido yo tengo varios chinos pero allá atrás es discriminación como que hay atrás en los programas de televisión ponen a lo feo atrás por eso por qué se llevaron el mío directo para atrás te explico nosotros rotamos el inventario a veces ponemos la mercedes a veces ponemos los carros chinos alante sí claro si no y ponemos cerveza ponemos civi ponemos carros normales dicen pero estamos entendiendo cerveza y bueno lo que pasa es que yo entiendo que un empresario gasta el mismo tiempo vendiendo un civi y una cerveza vendiendo un mercedes lo importante a que el público tú te dirijas cuál te deja más cuál te deja más dinero por lógica los carros más de lujo te deja más dinero que un que un civi que un claro pero todo es inversión beneficio pero una pregunta sabemos muy bien que una de las cosas que más movilidad le da o por lo menos en algún momento del año bueno lo hace en diferentes momentos del año son las autos ferias pero por el nivel de los vehículos que tú tienes que bueno de la mitad de los vehículos que tú tienes y no creo que haya mucha movilidad en una autos feria para estos vehículos de alta gama entonces tú no estás perdiendo ahí un mercado importante de esa movilidad anual que es fija lo que pasa que aquí en mi cono los aquí nada más hay 12 carros alta gama dentro del showroom pero fuera hay vehículos convencionales que la gente tiene acceso a comprarlo o sea todos esos carros aplican para la feria pero todo eso mercedes se venden en una feria bueno aquí en república me encanta déjame decirte que nosotros yo creo que percáticamente hablando somos el país que vendemos más mercedes del mundo para que sepa y ahí no me equivoco para que no digan después esperaba yo esperaba que este tema iba a llegar un poco más adelante pero llegó llegó solito sí porque a los dominicanos en sentido general nos gustan tanto los carros porque tuve dominicano que no tiene una casa propia y tiene un carro de dos millones de pesos yo te puedo responder eso un hombre que no te había montado es difícil que sea una mujer que él entienda que tenga el piquete ah no es cierto sí no no es verdad no es verdad que usted le para mira yo he ido a a a a a es difícil espérate foto larimar tú evaluó un hombre por el carro no obviamente o sea como que obviamente tú te vas en un sonata con un hombre verdad no al mal déjame decirte que salí con una persona que cuando llegó a su aquí al país era una persona que había migrado y andaba pero claro lo que comprar el carro pues tiene que moverse pero perdón larimar yo voy a puerto rico y me monto un motor una pasola a lo que consigue yo soy testigo yo soy testigo sí que larimar tuve una relación con un tipo de baratado que ya lo mantenía pero eso fue cuando era inocente ahora que culpable ella sabe que no va a meterse un vehículo perdón a ti te sale un alta gama de eso más que fijarme si en o sea o darle valor a atribuirle valor a un hombre por el carro que tiene entiendo que el carro de la persona habla del momento en la vida en la que esa persona está le hace yo soy una mujer que ya he creado una realidad económica para mí que entiendo que una persona tiene que estar por lo menos igual que yo y el carro hablaría de esa historia por decirlo así pero de que yo dije que veo un hombre en un carro y diga si a mí me gusta el tipo si a mí me gusta y dije que yo lo veo yo digo yo dije ese carro o sea que me va a dejar que arriesgándote que te pongo yo te pongo un carro público lindo un tipo sí 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 un tipo que se ve bien bien lavado bien lavadito el carro olvidate que esté lavado porque al final estamos hablando del vehículo del vehículo sí entonces ese ese carro público tú le haría caso y tú llegaría con él a ese ver haría fuera a cualquier tratado de república omeca no solamente vamos a hablar del carro o sea evidentemente esa persona para que me guste la tengo que conocer un lugar donde yo orbito o sea yo no lo voy a conocer un carro público porque yo no me monto en carro público hace años que no bueno pero en el amor no hay sitio mi amor no pero espérate si yo lo puedo con un sitio y se junta con la gente que yo me junto y yo voy y no anden un carro porque no vamos a hablar de un carro público obviamente claro pero yo no conozco gente en el supermercado pero todo el mundo va al supermercado no yo no conozco un hombre en el supermercado para mí eso es justificación eso es mentira mire cada quien que compra un carro en república dominicana para demostrar su éxito sí tal bien pero lo que yo yo estoy diciendo de larimar larimar no cansa a los hombres porque no tengo un carro de un mercedes o una volvo o un que se yo que entienden un tipo a pie larimar un tipo que no tenga carro por cualquier circunstancia elegante apuesto con un perfume que te impacte una fragancia que lo tenga todo estamos utilizando el animal como termómetro de algunas féminas claro está que yo sé que hay muchas mujeres que miden a los hombres por su carro claro pero yo ese que tú acabas de describir lo doy el mío y el que me lleve para mi trabajo que se vayan a que no y en qué tiempo fue alexander cómo comienza tu negocio este es este no nosotros venimos del mundo químico después tuvimos financiera y ahora caímos aquí químico el mundo químico como si tu familia nosotros perdón 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 ten cuidado con esa respuesta porque a pablo escobar una vez le hicieron esa pregunta y dijo que él venía del mundo químico no porque son el área farmacéutica cosmética producto producto de limpieza sí ok yo tengo una pregunta que yo sé que vas a una pregunta muy ingenua pero este es mi papel en esta entrevista ok cuando tú tienes un dealer lleno de estos carros los carros son tuyos los carros son a consignación los carros son si se venden yo te pago porque a mí no se me hace lógico que tú seas dueño dueño de todo tocar a ese da menos yo no sé cómo funcionan los dealers pero una pregunta válida los carros los carros tienen muchas consignaciones de otros dealers y de clientes también hay vehículos que son propios pero o sea tú tienes usados también aquí no no aquí todos aquí todos los carros casi todos los carros son usados menos la don feng y varios vehículos nuevos que tenemos ahí atrás pero la mía no no hay mucho vehículo sabe mucho vehículo ok o sea que no es que todos los vehículos son tuyos para nada en ningún un dile de así el que le diga el que le diga contrato hablando mentira si tienes problemas está de freedom una empresa que ya tiene más de 15 años asesorando de manera directa y exclusiva a la comunidad latina en los eeuu para resolver sus problemas de deudas llamo ahora mismo a de freedom al 1-800-854-3030 y está el teléfono en pantalla 1-800-854-3030 de freedom y para que tenga una asesoría gratis sin compromiso y te presenten un programa para solucionar tu problema de deudas de freedom 1-800-854-3030 qué tú opinas de la gente que trae vehículos que le dicen los ahogados de eeuu eso no entra en república dominicana ya no entra en república dominicana y como como el estado por ejemplo puede filtrar esos vehículos porque lo ponen a calidad de nuevo que tú no sabes si estaban ahogados no pero qué es eso de los ahogados ay flow cuando dice abogado es flow el que me dijo algo flow es que un vehículo fue inundado en eeuu y él pregunta porque años atrás se podía traer los ahogados pero ya no pero quién lo ahoga y por qué se ahoga la nieve creó una inundación ok pero una pregunta un sótano un sótano un edificio se llenó de agua y eso y háblame de los carros que son de subastas porque yo sí conozco gente que ha comprado carros de alta gama en subasta bueno nosotros nicono no importamos nosotros compramos aquí local y a los concesionarios es que ustedes revenden ustedes son un dealer de reventa de reventa correcto nosotros hasta el día de hoy no importamos pero la subasta manejamos un poco el tema ok ok una pregunta porque no me voy a quedar con esa si yo quiero alquilar te un mclaren espérate alquilátero por un mes y venía aquí le pongo un amor como hizo santiago mi novio mi novio mi novio me lo regala más o menos como lo que hicieron tecacchi y jailín yo por la verdad y yo tengo pruebas no pero yo puedo no puedo alquilártelo como ya y para nada yo no alquilo carro mira mira de negocio para ellos los soberanos por ejemplo mire de negocio un vehículo más claro como ese como el 720 que compró jailín o tecacchi lo compraron ellos lo compraron la gente lo compraron ustedes ven como ustedes son ustedes lo compraron la gente está hablando de lo que te voy a explicar es que en estos días se hace un blog de cualquier cosa dice que tú se lo quitaste para atrás confiésate donde el carro aquí atrás me dice que el carro está allá atrás te puede pasar a ver si está por aquí no está el carro allá atrás no a ver cuéntanos la ese carro vino aquí de nuevo a ponerle un papel mira tú viste que volvió a poner un papel que hay alguien quiere un papel color verde más nada claro lo compraron luego para cash no no yo hicieron otra quiere ver la transferencia sí 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 enséñala señores yo no lo voy a mostrar público no yo necesito ver la transferencia yo necesito ver la transferencia lo primero en cuanto salió ese carro se vendió en 325 mil dólares oíste 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 325 mil dólares costó fuma clarín ve agarrando una apartamento pero espérate yo lo voy a mostrar una separación personal pago de un carro el exágeno otro bono para cumplir eso eso era posterior al negocio de chin a chin espérate mi amor mira otra mira si es un chin cuánto es entendiste pero te voy a enseñar otra espérate mira otra él fue haciendo transferencias paralelativamente hasta llevarse el vehículo es válido es válido pero perdón 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 alexander te cachi multimillonario fue pagando de chin en chin el carro no hay que ser multimillonario déjame explicarte hasta yo que vaya a comprar un vehículo yo lo separo después yo hago yo completo un inicial la separación del vehículo van entendiste después que tú completas tu inicial completo que ya usted está de acuerdo que son tanto o sea un inicial y tanto pago usted tiene derecho a llevarse su vehículo que usted lo compró también tiene y él cuando él se lo llevó ya estaba al 100% ya no voy a darle detalles porque no me gusta no 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 de mi cliente ahora él está gran muy avanzado ya están avanzados está saldo completamente pero está casi pago exacto eso no es un delito cuánto cuesta por ejemplo un maclaren suave de qué año ese verde por ejemplo que se lo grabaron 2019 es un carro 250 mil dólares 250 mil dólares cuánto está fuerte ojalá que haya calculadora por ahí cuánto sueldo medio de 50 mil pesos se lleva una persona para poderse montar en un vehículo como es lo que pasa que el que tiene un sueldo medio ni siquiera adquiere ni siquiera se imagina imposible porque que todo el que tiene un sueldo tiene compromisos si eso son para gente empresario gente que quieren que le gustan los vehículos empresarios que simplemente lo que quieren es disfrutar un poco de lo que ellos han trabajado mira ese carro recuerda a un carro que tenía cristian casablanca que es el hijo mío más grande no según yo tengo entendido en ti que te gana en toda la carrera a ti claro que sí tú habito una que no ha ganado no yo no he visto ni una nunca pero por qué me dijeron ninguna la ha ganado no ha visto ni una conmigo Santiago fue que lo agarró y lo caqueó a no no pasa que cuando en tema de carrera cuando no pueden ya correr conmigo lo que intentan es buscarme reglas que no existen para ganarme le aplico los reglamentos de ellos y también pierdo como quiera entonces no hay forma de ganar ahora pero eso es lo que hizo Santiago hay que pregunta tengo varias gente que le da usted de los millonarios yo no soy millonario yo soy yo soy un joseador no está bien un joseador ya me di cuenta que aparte bonito y millonario eres hablado y perdón al respecto digo yo no puedo ofender así porque yo aquí no voy a comprar carro y de dónde pero ahora viene una pregunta porque a ustedes que tienen cierta organza económica organza económica le coge con cuestiones extremas como tirarse de un helicóptero de manejar una avioneta de echar carrera ustedes no saben que todo que todo eso se puede ir en un minuto te lo digo porque me ha tocado muy de cerca amigos míos se han ido en montar un carro en dos te acuerdas malamente que ojalá la gente de de restaurante este muy famoso en en el malecón puso el carro puso el carro a dos 45 y el mismo lo iba grabando con una mano una cosa y después una gente muy cercana a la familia tele micro lamentablemente a una velocidad extrema porque cuando tienen esa organza es que no se satisfacen con con lo que tienen o algo que necesitan más y más y más no no mira en mi caso te voy a decir algo salió a mí sería el menos indicado por qué ese hobby tú eres un muchacho joven a mí sería el menos indicado hacerme esa pregunta te voy a explicar por qué porque yo soy corredor de carro yo tengo por ejemplo un porche que está allá atrás se lo voy a mostrar ahorita es un carro que mete 209 millas en la media milla tengo yo soy corredor de karting profesional también el corredor se mató en un carro de fórmula he corrido mundiales he corrido rota más chávez sí entonces la adrenalina para mí es como parte de mi vida ahora dentro de el que anda acelerando en la calle que es lo que tú me quieres más o menos especificar para mí es la cosa más estúpida que puede ser ser humano sí por eso yo a mis hijos los llevo a la misma pista para que ellos voten su adrenalina también corren tus hijos sí claro entonces la ley están ahí la vida se pierde en un segundo como tú dices ahora tú ves a la iglesia saliendo de santo domingo hacia punta cana y anda 120 130 kilómetros por hora yo no paso de ahí si me monto con una persona que anda 200 le digo para la derecha que quiero orinar por ahí mismo pero una pregunta una pregunta y para qué yo compro un carro de alta gama velocidad para andar a 120 no porque para disfrutarlo nosotros lo disfrutamos nosotros hacemos ray nosotros tenemos un club exótico donde salimos más de 150 carros exóticos de aquí a punta cana vamos a a santo a qué velocidad a qué velocidad prudente y llevamos franqueadores ponemos dos guaguas de franqueo alante todo el mundo con con walkie talkie y nadie puede ir romper la línea es así yo soy el presidente de ese club se llama mesotis rally que seguro todos lo han visto en las redes sociales para yo entrar ahí con un cibi porque le dicen a los cibes de que el carro de los chopos ahora hay una corriente que va a llegar ahora mismo que dice que todo el que es chopo anda en un cibi ahora diga cualquier chopo tiene un cibi a que no te lo voy a subir para que tú veas no no es un carro de los chopos por ejemplo mira tú te lo voy a defender porque déjame decirte que el cibi es uno de los mejores vehículos del mercado y claro que todo el mundo lo sabe para que lo sepa me pagan mi promoción mira el cibi es uno de los mejores vehículos del mercado pero hay mucho chopo montado en sí pero déjame explicarte algo de por lo menos 50 por ciento que andan en cibi son chopos pero espérate el chopo es un ser humano también déjame explicarte lo que tú quieres llamarle chopo para ti quizás no yo no pues yo soy chopo no tú te equivocas bueno la palabra chopo es subjetivo no no y no debe de usarse como que no como que no pero tengo una pregunta sobre los tipos de mujer y los carros a ver tú sabes que mucho se dice que los hombres cuando llegan a una crisis de la mediana edad tienden a optar por carros deportivos carros pequeños carros que representen velocidad en tu experiencia aquí en el dealer los hombres o sea cómo va el gusto por los carros dependiendo de la edad o sea mientras más jóvenes más grandes mientras más viejos más chiquitos déjame decirte algo que el hombre que diga que no le gusta un carro hay que chequearlo porque es virado tú dices si los carros los carros es algo que los hombres lo llevamos en la sangre o sea como que verlo como algo de éxito o sea como que yo quiero demostrar mi éxito como hay mucha gente que tiene bille casacampo hay otros que le gustan los carros hay otros que o sea cada ser humano tiene diferentes posturas sobre ese tema ahora lo que te quiero decir es no es lo mismo que todas las teorías del carro público no es lo mismo yo ya tengo más clara en ya yo gané el 90% del pleito a yo llegaste a un carro público aquí claro o sea por más que tú me digas no estamos buscando la madre de nuestros hijos estamos buscando un momento chévere pero bueno pero bueno y una pregunta y cuál es la que no no yo por ejemplo el 90% tú no lo tienes ganado porque tú llegas en el verde por ejemplo por un 60% lo que pasa es que si es una cita no no es que tú me vas a brincar ya tú me vas a conocer sí y yo te llevo a ti en el carro público te llevo en eso pues ya tú me vas a conocer sí ya venimos de cualidad venimos hablando venimos charlando o sea me llegan eso no es flojo porque no es que yo vaya yo sé que yo no voy a llegar y tú me vas a brincar porque yo ando en un ferrari no pero claro que no porque aquí no vemos normales pero si yo te voy a conocer y vamos a cenar sí y yo voy y te busco en el carro público te busco en el mclaren hay un 60 por lo menos te voy a explicar porque yo soy yo soy amigo de la animad y yo la conozco si si tú llegas en el mclaren así no es verdad que tú tienes 90 por ciento ahora si tú llegas en ese ferrari rojo tiene un 92 me gustan como los hombres me gustan a ver la macho y baronile grande fornido como macho baronile yo te llevo en el seguro esta bonita yo no voy a saber qué carro es para mí se parece a mi forte hasta que te monte y hasta que te monte y ella lea hasta que lea un letranito que dice la AM pero qué simpático eso pasa como cuando uno anda en la calle cuando a un vehículo de ese nivel uno le da el paso inclusive cuando uno va a un vehículo va y ve que alguien quiere doblar uno el único que no lo hace es el envidioso porque hasta por una foto Alexander una pregunta un poquito odiosa difícil pero hay que hacerla por mucho tiempo una cantidad de dealers en el país no solamente en el país en Estados Unidos también estuvieron ligados al lavado ok qué se ha hecho para regular eso para que el negocio de venta de carro no sea un medio para personas lavar el dinero te explico lo que pueden hacerlo son los diles que importan exportan de Estados Unidos y acá porque un vendedor local no lo puede hacer un revendedor no lo puede hacer no diga que no se puede hacer porque habrá sus maneras porque tú solamente tienes que variar los números no 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 para nada o sea porque mira lo que pasa para hacer el traspaso del vehículo el día de hoy se hizo una prueba efeaciente se llamará es un control es un control aparte de eso los clientes tienen que llenar a conocer tu cliente tienen que reportar o sea tienen un procedimiento que cuando tú vas a impuesto interno a hacer la transferencia te limitan ya no puede venir el tipo con el maletín a comprarte el carro no eso es imposible ya bueno el que lo haga lo hace a hacer tu acojones pero es imposible porque al final cuando te vas a decir hazme el traspaso del vehículo ya murió o sea tiene su procedimiento ya eso ya eso y cómo está el mercado en el sentido general de acuerdo a tu percepción de ese tema lavado porque hubo un momento que los dealers tuvieron una muy mala imagen yo tenía un sobrino pero eso hace unos años que puso un dealer y tú no en Baní se fueron todos según 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 mi conocimiento quienes más lavaban en su momento de lo que yo entiendo eran los que importaban porque traían dinero de Estados Unidos a la República Dominicana pero eso ya eso se ha limitado demasiado porque cuando tú te repito si tú vas a DGI y ponen DGI ok tu prueba para tú poder transferir te mueres Karim cuéntame de Karim Karim quién alguna va Karim el príncipe sí 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 cuéntame de amigo mío no yo lo sé hermano amigo no hermano amigo amigo no hermano cuéntame de Karim no simplemente amigo de de comer de cosas tiene amigos que andan en Sonata porque Karim anda también en McLaren entonces Cristian Casablanca anda en vehículos de alta gama todos son te cachan anda con el Ferrari con el Enzo Karim no él tenía creo que ese Enzo Chiever lo ha tenido siempre todo el tiempo ay ok vamos bueno él no lo transportó de nuevo tuviste que el carro ya salió o sea que él siempre lo tuvo él tiene su vencia ya lo publicó y todo bueno cuéntame o sea honestamente este el hombre que aclara la vaina de los vehículos aparte de todo o sea obviamente lo lindo que es este lugar y esa propuesta que tú tienes que es súper diferente del restaurante con tu auto y del ¿qué hace diferente a mí con todos los otros dealers del país? qué pregunta la diferencia de nosotros primero el servicio que tenemos en el autodetailing es totalmente excelente ¿tienen un centro de masaje? no es una diferencia es una diferencia importante yo iba a un dealer en Estados Unidos y tenía un centro de masaje no no eso era ¿tú entiendes? eso se lo vamos a dejar ¿cómo es? ningún centro de masaje en un sitio de carro pues mira ningún marido va a ir ahí mira pero y por qué usted tiene que ver como algo más allá de un centro de masaje si te lo da un hombre el masaje en base a tu pregunta lo más importante que tenemos aquí en mi icono te hablé ya del retailing el servicio es uno o sea los lavados aquí son excelentes lo puedes probar si no te gusta no lo paga mira y la comida por igual la come si no te gusta no la paga ahora en el área del dealer lo más importante que tenemos es la facilidad porque nosotros también tenemos financiera recuerda que yo vengo del área financiera ok mi negocio principal es financiar vehículos yo pongo este negocio porque yo adquiría muchos vehículos que reteníamos o que lo poníamos en 20 en otros dealers y por eso sale lo que es mi icono entonces yo y mi hermano que somos los socios decidimos poner este negocio porque ya una o dos de la tarde la financiera salía y no tenía nada que hacer digo yo vamos a poner otro negocio para nosotros ahora comenzar a capitalizar eso también en el área de dealer y por ahí ponemos aquí y una pregunta tú que lo has visto todo tú has visto el que se compró el carro sin poder comprárselo el que se compra uno que de repente se puede comprar uno mejor el que lo compre lo tiene que devolver ¿cuál es tu consejo para una persona que va a adquirir un carro en diferentes etapas de su vida sabiendo lo que tú dijiste al principio que un buen carro te representa te desbloquea un nivel por decirlo así pero cuál es el consejo para que una persona llegue a comprar un buen vehículo que lo represente sin que le rompa el bolsillo bueno lo que pasa es que para yo responder esa pregunta tengo que saber la capacidad de pago del cliente un joven ponte tú 34 años está ganando bien pero por ejemplo ahora mismo no tiene casa propia está ahorrando para eso pero lo subieron de nivel en el trabajo y él necesita un carro que le represente bueno usted compra da un inicial va al banco toma un financiamiento con ese financiamiento el banco te financia el 80% nada más tiene que poner un 20% se queda con su capital propio y con ese 20% lo da de inicial y lo otro lo sigue pagando al banco al paso ¿qué interés se está en este momento prestando para vehículos el mercado? ¿cuáles son las tasas? la tasa creo si no me equivoco creo que hay varios bancos para no decir los nombres de los bancos que andan por los 12% un 10% depende del banco la financiera de ustedes ¿con qué por ciento? no porque yo pregunto a gente que no tiene crédito ya realmente eso significa señores muy importante lo que él está diciendo para que no se malinterprete una gente que no tiene crédito es una gente de alto riesgo que no le presta el sistema financiero tradicional no pero déjame explicarte algo pero ellos pero no para que ellos entiendan la parte financiera al yo darle una facilidad a alguien que no tiene crédito o lo tiene dañado es muy alto riesgo entonces las tasas tienen que ser mucho mayores pero eso ha cambiado mucho déjame explicarte hay mucha gente que vive en Estados Unidos que tiene capacidad de pago y tiene buen crédito en Estados Unidos pero en República Dominicana todavía no lo tiene ¿ustedes toman el crédito de Estados Unidos aquí como referencia? no 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 lo que pasa es déjame explicarte lo que pasa es que no tiene una personalidad financiera aquí todavía todavía que no tiene historia de crédito sí pero déjame explicarte están en the mother of the tomato como dice déjame terminar la idea como dice la animal en República Dominicana los bancos tienen un problema que es que están haciéndolo imposible por decirte que no por cualquier falla no eso no es verdad Alexander sí pero es el negocio si un banco no presta no hace dinero eso no es verdad Alexander no eso no es verdad pero aquí hay gente que tiene una factura de la luz vencida y ya y ya no mira ya yo 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 o sea y la factura de la luz eso es verdad eso es verdad pero ve acá la factura de la luz define mi capacidad crediticia pero es que yo tengo un intercambio me metieron en el ciclo no es verdad no es verdad yo tengo un intercambio me metieron en el ciclo no no yo tuve esa experiencia no 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 y me metieron en el ciclo no me presta nadie me presta nada lo tuyo es otro caso lo tuyo es otro yo tengo otra experiencia es cierto eso yo tuve una experiencia con un número que yo le había sacado a una nana de mi hija y ella se había quedado con ese número parece que lo había soltado y había dejado una deuda en ese número que tenía mi cédula y me pasó ahora en la compra de mi vehículo es verdad que me lo sacaron claro que daba que no cualquiera te daña cualquiera te daña a ti tu 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 y yo y que número es ese en que momento no usted lo sacó el tacá y me digo yo ay pero perdón te voy a hacer dos preguntas Larimar la deuda era real si había una deuda si era real la deuda era real si estaba tu nombre por el celular si ya no más preguntas pero era de 728 pesos pero es que pero te voy a hacer una pregunta pero te señala 728 pesos ella debía ella debía 718 pesos que estaban en legal vamos a ponerlo lo más malo posible versus todo lo que me pidieron versus versus su tutorial de crédito que tiene préstamo en el banco popular préstamo tarjeta de crédito todo pago tú crees que es factible decirle que no al cliente yo voy a explicarle no toda la vida pagando bien y por eso 757 jodió tu maldito crédito no 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 aquí lo cogen así yo creo que debería debería haber como si fuera una penalidad mire pague los 728 pesos claro y venga aquí con su carta de saldo y nosotros le vamos a dar en mi caso el banco me dijo mira el sistema está negado por esto resuélvelo y vuelve y a mí me dio el tiempo y lo pude resolver bueno ahí está y te dieron la facilidad para resolverte el caso cuando usted tiene una bandera roja o un hit como ustedes que le llamaron ese historial de crédito el sistema te va a hablar eso él no va a decir no porque esa fue la nana del animal haciendo una buena obra no señor eso sale en tu récord animar y eso va a salir y puede puede evitar que te den esa facilidad porque es riesgo eso es blanco y negro lo que él dice es cierto no Alexandra ahí no tiene razón no es verdad toda la vida pagando bien y por un día de 700 pesos en base a esa razón porque esa gente que le niegan porque de repente pero déjame seguir el punto te voy a explicar es una voz interesada es una voz interesada tiene una financiera te explico Estados Unidos ajá ¿sabes cuánta gente con buen crédito en Estados Unidos viene a mi financiera? porque no tiene crédito todavía en República Dominicana que tengo yo que tengo una tasa que por lógica es más alta que la regular que maneja el banco pero debería debería pero es competitiva o sea es más alta pero es manejable nosotros manejamos entre 1.7 1.8 hasta un 2% por encima del banco no mensual mensual el banco maneja entre un 12 que un 1 hay bancos que prestan un 13% todavía un 14 pero de un 1 a un 1.28 no me parece que sea mucho la diferencia no 1.7 1.8 no 1.28 ok pero 1.7 y 1.8 sigue siendo si tú tienes o sea la facilidad y tú no tienes una identidad crediticia aquí me parece que está cómodo no no está mal no porque ya después de ahí es usura si usted no tiene crédito si usted no tiene crédito no está mal hay que también tener claro que los préstamos de vehículos son un préstamo con garantía no es lo mismo por ejemplo una tarjeta de crédito cualquier cosa tú tienes el vehículo para hacer una reposición pero sigue tú con el el que viene de Estados Unidos Alexander pasa lo mismo inverso si usted tiene un buen crédito aquí en la República Dominicana y va a los Estados Unidos ese historial de crédito no vale ya Equifax está aquí y TransUnion pero todavía no vale el historial de crédito tiene que comenzar a hacerlo igualmente si usted viene de Estados Unidos aquí en la República Dominicana ese historial de crédito de la República Dominicana no le digo de Estados Unidos no le vale la República Dominicana para eso está Alexander Iglesias que le va a dar una facilidad un poquito más alta y usted puede comprar su carro y déjame decirte que cuando hacemos una debida depuración y una debida diligencia obviamente igualito igualito no es todo el mundo venda ese carrito se lo va a dar no es imposible todo tiene su debida diligencia realmente reidrana nosotros si le estamos diciendo y lo decimos en todos los programas y no nos cansamos de repetirlo sobre todo a las personas de ingresos medianos clase media media baja hay que bancarizarse señores porque la bancarización le permite a usted entrar al sistema crear hacer crédito y cuando usted viene a un negocio como Alexander ya usted tiene un historial y va a poder acceder a una tasa más competitiva bancarícese señores saque su cuenta de banco eso es lo recomendable el nombre de mi pero también déjame decirte algo ahí viene su memoria tú te bancarizas mañana tu crédito tiene un límite por tus ingresos pero no quiere decir que tú eres mala paga ese otro punto es muy importante ese otro punto déjame decirte claro hay mucha gente que ya a través de diferente usted puede tener un buen crédito pero y pagar bien si un crédito excelente es un muy buen punto excelente pero en base a tus ingresos tú vas a tener una capacidad de préstamo completamente y tú quieras adquirir un vehículo porque ya tu capacidad crediticia porque tú tienes tu hija pero ya el banco entiende que ya tú no tienes más capacidad de pago pero ahí tú vas a una financiera porque lamentablemente tienes que adquirir lo que necesitas y ahí te revientan ah vamos a hablar un poquito espérate déjame explicar eso un poquito me gusta aclarar ahí no te olvides el animal para que tú vengas el límite en la República Dominicana y los Estados Unidos de endeudamiento es decir del dinero que una persona dedica al pago de deuda mensual para que sea sano entre un 38 y un 40% de tus ingresos que es lo que está diciendo Alexander si ustedes sus ingresos no mentira este otro punto si de tus ingresos tú dedicas un 70 un 80% al pago de deuda de casa de carro se dice que usted está altamente endeudado y de altos riesgos y ahí entra Alexander a prestarle perdón ya vamos a poner pero no quiere decir que va a ser mala paga vamos a entrar un poquito a la parte pero va apretado pero va apretado ok vamos a entrar un poquito a la parte ahora no deberían prestarle a usted a ese tipo no deberían prestarle a usted a ese tipo altamente endeudado pero yo tengo una garantía vigente por eso él me da el 40% deberían darle un asesoramiento mi hijo baja ese nivel de deuda antes de yo prestarle no te líes mami atención yo voy al supermercado con lo que él dice sigue me diciendo ok vamos a entrar a la parte dark de este negocio mucho se habló hace unos meses y se hizo muy viral el tema de lo que pasó con esta inmobiliaria falsa con un un scheme que estuvo estafando a personas que estaban invirtiendo desde Estados Unidos era una inmobiliaria falsa escúchame una inmobiliaria falsa no sé si tú te enteraste que muchísima gente protestó habían pagado el dinero teniendo casas teniendo casas un inmobiliario teniendo casas bueno estafa básicamente a estas personas creyeron en este proyecto no hicieron las investigaciones del lugar y yo quiero saber si eso es algo que pasa que tú sabes que pasa en este medio tuyo de los dealers que o sea cuál sería el consejo para la gente que va a un sitio con chale agata su chelito en su ponte tú en el carro de su sueño pero no hace las investigaciones del lugar eso es algo que pasa cuál sería tu consejo lo importante es ir a empresas que estén totalmente establecidas te explico cómo se sabe que están establecidas bueno primero su estructura te lo dice todo ok porque realmente yo puedo comprar si tú compras mi con esa mercedes y tal vez mi con te va a valer 5 mil o 6 mil dólares más que en un dealer convencional ahora todo tu proceso va a ser adecuado y no se te va a quedar mal porque lamentablemente en el mundo de los vehículos aquí cualquiera que esté en la calle vende vehículos entiendes entonces tú adquires un vehículo por ejemplo en la calle o en un dealer en un fulanito autoimpol por ahí realmente te va a dar tú vas a adquirir algo más barato pero lo que dice un dicho es que lo barato sale caro o sea tú tienes que ir a una compañía que esté totalmente establecida con su gran estructura y asesorarte bien cuando tú tengas tu matrícula o un BL o cualquier tipo de adquiriente que tú tengas verificarla antes de G.I. porque lamentablemente tú tienes que saber el estado jurídico de tu vehículo para tú poder decir bueno este vehículo tiene un préstamo con fulano de tal mira fulano dame la carta de saldo de este vehículo si emite oposición si no emite oposición la matrícula entonces como quieres te vas a plan piloto le das un levantamiento en plan piloto y también va a DGI y hace un levantamiento también en DGI eso está virtual ya ¿cuál es la valla más típica y más peligrosa que tienen los dealers no estructurados los delincuentes para una persona cuidar si no caer en ese gancho bueno lo que pasa lo que pasa lo que pasa es que el delincuente o el que haga lo mal hecho tendrá su forma porque yo o sea yo ni siquiera pensaba en qué hacen ellos qué hacen ellos no pero en el medio tú tienes que haber escuchado no mira siempre le dicen yo he visto por ejemplo que han vendido carro dos veces no eso ha pasado claro tiene un financiamiento han vendido tumba dos veces tiene un financiamiento el dealer y venden el vehículo por su monto total entonces esta persona que lo adquirió ya se queda con la deuda también del financiamiento y ya pagó también el dinero que contaba el vehículo o sea Alexander llegando casi ya al final de este conversatorio contigo gracias por recibirnos nuevamente siempre a tu orden estoy esperando la comida la comida nos la vamos a comer ahora ya ¿qué te gusta? tú dijiste que aquí todo es bueno así que rápido llama el del carro público para que venga a pagar yo no tengo el del carro público pero tú sabes que si lo tuviera le pago yo porque cuarto yo te la voy a brindar hoy el del McLaren te la voy a brindar hoy solamente al animal no a todo a todo el elenco Alexander ¿cuál es tu competencia Kielfa? ¿cuáles son los dealers que están a tu nivel? muy buena pregunta ¿te digo con quién yo compito? a ver yo sabía que venía con ese mareo yo sabía que venía con ese mareo ¿por qué yo sabía que venía? yo soy mi propia competencia ¿qué pasó? siempre te comienzas a decir no el hombre en el espejo el hombre en el espejo no 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 yo no tengo competencia yo no tengo competencia hay que varios líderes de dealers como tú que tienen el mismo modelo de negocio vendiendo vehículos de alta gama bueno pero eso es libre ¿cuántos dealers le dan en República Dominicana? ¿cuchumini? entonces todos compiten entre ellos no hay niveles no o sea que tú tienes que tener un nivel y que nadie compite contigo no yo compito conmigo mismo ya ok ¿cómo? yo siempre creo mi propia plataforma soy el mayor el más grande creando contenido para este tipo de negocio mira sí todos me copian a mí yo no lo copio a ninguno ¿ese es el corte? gracias ese es el corte hay uno muy duro por ahí en redes muy duro cuidado que Míkonos viene de una palabra griega que es duro piedra sobre piedra un hombre exótico de verdad exótico tú no ves que hasta el nombre es una palabra griega oye tú no ves que hasta el nombre ni parece un dealer no es Míkonos punto tú sabes que me gustaron el concepto de la camisa y eso te voy a preguntar me gustó mucho el concepto de no di que el bordado sino un me manda Michelito te digo ahora entonces ¿qué pasa? ¿no había un amigo que te decía Mami? no ¿un padre? no ¿no? ¿se era Mónaco? ¿qué pasa Alexander? ustedes que son redistribuidores vamos a decir así cuando un vehículo que tiene aquí un representante de la casa por ejemplo la Mercedes la Porsche ¿cómo ustedes se manejan? porque ustedes entonces compiten con la casa no lo que pasa lo que pasa es que generalmente las casas en República Dominicana no no reciben vehículos usados muy poco tienen que tener ciertas especificaciones que se han vendido por ellos mismos pero si tú vienes por ejemplo tú vas a Mercedes Benz y vienes con esa BMW pues tú quieres cambiar a Mercedes tienen que pasarlo por un dealer para poder hacer negocio porque el dealer sí lo recibe pero yo no porque son marcas diferentes y tú intercambias carros o sea que yo no sé nada pero por ejemplo si yo te doy mi carrito chino ¿con qué yo me voy de aquí? con lo que tú quieras con la goma de ese con la goma del Ferrari rojo más o menos pero mi amor es que tú yo veo como que tú tú nada más miras lo que te conviene esa Audi ¿qué vale? no sé son la Q8 son la máquina 78 mil dólares ¿cuánto vale la tuya? yo no sé 32.900 ¿tú sabes qué tú vas a hacer con la tuya? tú entregas la tuya ya está en inicial lo otro cogemos por el banco y de bote eres mía más coño ah pero cogemos lo otro por el banco pero tú me preguntaste y yo te estoy respondiendo o sea que tú puedes comprar aquí muchos se puede ir por la LAN también que está chulísimo la LAN rover claro y barata que está ¿eh? barata que está sí tan cerca ¿por qué son tan malos las LANs rover? no son malos ok perdón ya me reformularon los vehículos malos no existen pero déjame reformular hay malos dueños espera déjame reformular la pregunta ¿por qué tiene tan mala imagen en cuanto a la calidad las LANs rover? pero déjame decirte porque cada cosa es una experiencia yo he tenido vehículos para no decir el nombre vehículos que son de buena calidad y me han dado problemas lo que pasa es que si tú cojones una LAN rover la coges para montilla para irte para vanilla a dar para eso ¿y para qué una LANs rover? ¿es para eso? pero déjame explicar ¿no es para eso? levántate todo lo digo y comienes a brincar de apartamento de un apartamento a ver si no te va a matar no pero yo no soy para eso ah pero ajá eso es un día es un mal día obligado oye lo que está diciendo Alexander un vehículo de monteo que no lo puede utilizar para montear pero viejo no porque se ve eso es una jipeta eso es lo que estoy diciendo eso es una jipeta de lujo ¿verdad? de lujo que no puede utilizar para montear imposible tiene que prepararla para eso claro meterle la goma arriba y llegar llenado de lodo de los supermercados y alguna discoteca llenado de lodo y tenemos que olernos el lodo de todos esos millonarios que andan en vehículos que lo tienen es para echarle vaina a la gente a veces lo reciben de vez en cuando eso lo hacen unos vehículos rarísimos dámese la pregunta Capicúa para seguir con el tema Range Rover mira por donde lo voy a atrapar dale ya es un vehículo de alta calidad ¿verdad? sí ¿por qué la depreciación es tan violenta en ese vehículo? todos los vehículos se deprecian sí pero no como ese bueno la pieza ¿tú sabes qué regula eso? la pieza demanda y oferta eso es lo que regula eso la depreciación de un vehículo te explico con nombre si tú compras una Toyota se va a depreciar menos que una Range Rover porque siempre hay más demanda o sea siempre la gente anda buscando el Toyota o sea a menor demanda más depreciación a mayor demanda menos depreciación sí exacto y a menor demanda más depreciación porque para vender se toma tiempo a mí me parece injusto que un vehículo de su alta gama no es tu caso porque tú haces reventa tú lo compras a cero kilómetros lo rodaste un mes y cuando se lo devuelve a la casa vamos a hacer un ejercicio rápido como hablamos de finanzas claro cuánto pagaste por el vehículo nuevo ponle 150 mil dólares 150 mil dólares yo por un caso real dime el caso real es más yo tuve un caso real mío sí de un Tesla en Estados Unidos no puede enseñar nada sí cuánto me costó nos despedimos por esta semana hoy es 150 mil 150 mil oye ahora hablen ustedes juegatela no lo que me pasó a mí a los tres días fui a devolverlo y lo que es la Tesla a los tres días te explico ya te facturaron hay que pagar un impuesto eso hay que quitarle la depreciación porque ya tú pagaste el impuesto al menos que tú tengas una empresa y tú quieras poner el nombre de la empresa y meterle si te vio a la empresa pero fue el nombre de la empresa yo compro el nombre de mi empresa perfecto pero te dieron una factura con comprobante fiscal porque ya no se da factura con comprobante fiscal claro que sí toda factura toda factura son derechas no existe el comprobante fiscal en Estados Unidos son derechas existe el TAS claro una factura nombre de una empresa con tax claro con tax ok con ese tax con tu tax ID de una vez no sé cuánto le importa en Estados Unidos para no hablar de un disparate ahora aquí un 18% automáticamente tú pierdes ese 18% esa depreciación tiene que venir no él lo quería devolver palpable igualito que le hicieron así a la goma con una plumilla y lo dejaron no porque él va a dejar comprar una masta de magos claro que lo van a hacer cuando se lo devuelven parece que él compró una masta de magos que le iba a dar fruto porque el dinero el dinero pagó ese vehículo en la Tesla una persona que le perdió en pocos días le perdió creo que fueron entre 5 mil y 8 mil dólares mi antiguo carro era una Mazda una jipeta y yo la quería pero no la podía comprar en ese momento y una muchacha un señor le regaló esa jipeta ella a los 20 días decidió que era muy pequeña para ella que ella quería la más grande de esa marca y la devolvió y le perdió un montón de dinero el dueño del dealer que era mi amigo me dijo mira aquí devolvieron una Mazda le perdieron tanto ven cómprala y yo fui muy feliz pero el beneficiado de eso claro pero que todo beneficia ¿de qué tú trabajas? de Vue tú produces Vue ¿verdad? con esos Vue que tú produces a ti te pagan yo vivo de eso o qué es lo que tú quieres que yo coja ese dinero para que todo el mundo vea bien no pero no te estoy diciendo eso Alexander te estoy diciendo que eso está bien porque de eso tú yo vivo de eso de esa expresión realmente que tú vives claro claro y el que compró tu Tesla después de ti también disfrutó pero déjame decirte que el uso no devolví el uso el uso la mayor satisfacción de la compra me dieron in the mother of the tomato me dieron ahí volvió el con su tela para la cara agarrar la mano y la mujer y la mujer en the mother of the tomato esa es la nueva frase in the mother no que es la madre es la fuente de la animal es la madre es la madre es la Alexander gracias viejo una invitación a la gente a que venga a Míkonos a vivir la experiencia a Míkonos porque nosotros que estamos aquí efectivamente es una experiencia a que visiten el autodetail al restaurante también señores los invito aquí a Míkonos y a Mia Cousin porque el restaurante se llama Mia Mia Cousin Míkonos el dealer oigan bien como lo voy a hacer con ustedes todo lo que venga no le gusta la comida no la paga el servicio que no le gusta no lo paga y en el autodetail un descuento que diga que vino de finanzas no hay un descuento vamos a darle un 10% un 10% de descuento ahí está voy a crear voy a crear el servicio y que no compren McLaren porque el McLaren se ha chopeado demasiado se han chopeado demasiado eso no es verdad váyase para Audi para las robes para otra cosa no lo pueden comprar porque el verde ya se lo regalamos y los sirve ya se lo regalamos recuerden que Alexander es el número 2 en redes ¿cómo es el número 2? hoy quien es el 1 en redes ¿y quien es el 1? hay uno por ahí durísimo en las redes que yo lo veo él es tan bueno que tú no te sabes el nombre ¿cuál es el 1? vamos a ver si cogen estos números vamos a ver 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 los videitos solo ¿eh? vamos a ver sin meterle publicidad no, no ni cojo ni cojo publicidad eso es por un piado ni cojo publicidad mira que fácil mira que fácil mira mira los números esos son números de hombres mira porque la gente mira ¿te gusta? ¿te gusta? entonces quiero seguir siendo el número adiós futuro esposo futuro esposo que todavía no conozco por favor llégale ahí no bañen un carro chiquito grande grandote el tamaño se importa en los vehículos en los vehículos en los vehículos en los vehículos hay que dar la oportunidad déjame dejarle otro tema en los vehículos señores gracias Alexander nuevamente por recibirnos un trato un trato super exquisito Alexander y de todo su personal y ya ustedes saben nos vemos en el próximo episodio vamos a comer vamos a comer ahora de finanzas con humor